... Bueno, donde sigue hace frío quizás, seguramente, es en Río Negro, ¿no? Donde la justicia había fallado en su momento que la provincia debería garantizar el acceso al lago escondido y que tenía tres meses para realizar estas obras. Y parece que en el medio también pasan cosas, así como en el 2015, y que decían que Río Negro iba a pelear el fallo, pero al final no sé si termina sucediendo o no en esto. Y para que nos cuente cuál fue la lucha para que suceda esto, alguien que estuvo allí presente, le tenemos en línea al señor Hugo Loschacov, un compañero de militancia, y también va dentro del título combatiente de Malvinas, pero fue allá en carácter, supongo yo que de combatiente, pero de militante popular y de acceso a lo nuestro, en el lago escondido, que está ahí, lo tiene escondido, Lewis lo tenía. Así que, ¿qué tal, Hugo? Bienvenido acá con Jura Rebelde, Giselle Muñoz y Felipe Ficina. ¿Quién te habla? ¿Hola? ¿Se nos escondió? Ahí está. Ahí está, Ubito. Ahí va, se te entrecortaba. ¿Escuchás bien ahí? Sí. Ahí está. Sí, sí, yo los escucho bien, no sé cómo me escuchan ustedes, pero yo los escucho bien. Ahí va, ahora sí, perfecto. ¿Hola? Hola, hola, Hugo. Sí, ahí te escuchamos bien, ¿eh? ¿Cómo estás? Bueno, dale. Bien, bien, bien. Estaba escuchando la intro que hiciste. Y sí, yo le agregaría, en realidad, combatiente, cual todos los combatientes por la soberanía nacional, ¿no? La soberanía nacional y la soberanía popular, en todos los aspectos. Digo, desde ya, que la recuperación... 1.400 metros en la rotonda... ...de los territorios usurpados, este... Ay, se cortó. Se cortó, se nos cortó. Iba por la avenida del Libertador, ¿no? Está yendo... Es simbólico. Está yendo a una reunión con el importante gremialista, el amigo Hugo Loschacov, así que quizás estaba ahí viendo cómo llegar hacia ese lugar. Ahí estamos tratando de comunicarnos nuevamente con él, pero bueno, lo que le decíamos... Ah, ¿qué tal? ¿Ya estamos? Hola, hola. Hola. Ya estamos. Muy bien, muy bien. Estamos fijados, pero estamos. No, no, está bien, está bien. Sabemos que estás apretado el tiempo, pero bueno, queríamos que nos cuentes, porque esto la verdad que fue una buena noticia y profundizar en esto, ¿no? Decía, lo que es la lucha por la soberanía en todos los aspectos, todos los compañeros y las compañeras, que entendemos que la nación requiere de los máximos esfuerzos de todos y de cada uno y de todas y de cada una. Así que, así que, aportando el granito de arena en lo que se puede, en este caso, lo que es la soberanía territorial de territorios que están dentro de la Argentina continental, de nuestra Argentina continental, pero que están, podemos decir, usurpados por distintos factores de poder, en este caso por el señor Lewis, en situación absolutamente irregular. En particular, se hizo terrenos que, inclusive, le están vedados constitucionalmente, porque hay leyes nacionales que impiden claramente que un inglés, en este caso, un extranjero, pero particularmente alguien de integrante de una potencia ocupante, esté a una cantidad determinada de kilómetros de la frontera y esto no se cumple. Así que, en esta circunstancia, vamos y damos la pelea ya en el territorio, precisamente. Sí, y esto que, en este juicio que ya llevaba 17 años, en la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia, Minería y Contencioso Administrativo de Bariloche, confirmó el fallo del juez Marcelo Cuellar, que en febrero de 2013 ya, había ordenado al Estado Provincial que realice los trabajos necesarios para garantizar el tránsito hasta Lago Escondido, a través del camino Tacuifí, así como del sendero a la montaña. Pero, ¿puede ser, Hugo, que el Estado mismo, o sea, la provincia de Río Negro, va a pelar ese fallo que ordena a Lewis abrir el camino a Lago Escondido? Sí, lamentablemente puede ser, es, y de hecho es así. La provincia es quien tiene que garantizar que se cumpla el fallo judicial, y no tiene la decisión y la voluntad política de hacerlo efectivo, esa es la realidad. De hecho, son ellos quienes les dan permisividad a Lewis para que tenga bloqueado un camino que es público. Un camino que es público que, además, arrobándose, vaya a saber que, por esta vez, el mismo señor Lewis determinó que ese era el camino público, pensando que, bueno, de alguna manera, esto iba a pasar solapadamente, pero cuando entendió que el camino se abría, literalmente decidió que ese camino quedaba cerrado, y que la gente tenía que trasladarse por el camino de la montaña. Es un camino muchísimo más complicado. En eso estábamos, a principios de este año, en febrero, cuando se organizó esta que fue ya la sexta marcha, de la soberanía, porque hace rato que venimos con esta cuestión, y viendo que también le era violentado ese camino, el señor Lewis decidió, enviando una patota organizada, de unas 50, no sé ni cómo llamarlo, mercenarios, a caballo, armado, como cierto fue el Farhue, decidió que también ese camino quedaba prohibido para el común de la gente. Digo, quiere decir que los argentinos no tenemos derecho a acceder a un lago, que es otra cuestión que también está contemplada constitucionalmente. Los espejos de agua, los lagos, cualquier espejo de agua es de uso público, no puede ser privado. ¿Y por qué crees que la gobernadora Arabella Carreras, la gobernadora de Río Negro, se pone tan a disposición de Joe Lewis, y no de, por lo menos del pueblo rionegrino? No sé si de todos los argentinos, pero, digo, ¿por qué crees que sucede eso? Sí, la primera lectura que uno puede hacer es que claramente está defendiendo intereses que no son públicos, está defendiendo intereses privados. No hay otra razón, no hay otra situación, hay que ponerle el nombre a las cosas. Y esto es así. Se supone que la gobernadora es la representante del pueblo de Río Negro, no está respecto a los intereses del pueblo rionegrino. Al contrario, nos está cercenando. Sí, 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 sí. Sí, y acá Giselle Muñoz, Hugo, ¿cómo te va? Hoy Cristina hablaba de que se sienten indefensión, ¿no? Y digo, ¿qué queda para los pobladores de Río Negro que intentan acceder a un lago que es propio, que es público, que es soberano, y les manda a unos patovicas que los golpean? Y la respuesta de la gobernadora es justamente dar marcha atrás a un fallo que resolvería el asunto, ¿no? Sí, sí, bueno. Lo que queda para los habitantes de Río Negro y puntualmente para la zona de Lagopuelo, digo, acá en Buenos Aires, la verdad, y en el resto del país, la gente no tiene ni idea. Por ahí sí, algunos y algunas, y se mira para otro lado, pero la realidad es que nosotros, mirá, pero voy a contar con una ayuda. Nosotros fuimos a parar en la casa de un compañero, un compañero de militancia, un compañero comprometido, de larga militancia política. La respuesta del compañero fue, no hay ningún problema, compañeros, vengan, yo los alojo en mi casa, les ayudo en todo lo que les pueda ayudar, les doy todos los medios que estén a mi alcance, proporciono todo lo que sea logísticamente posible y esté a mi alcance. Pero, no puedo dar la cara, no puedo ponerme al frente de las machas, como hacen ustedes, porque ustedes vienen, están acá, hacen todo lo que tienen que hacer, que el bienvenido sea, y luego se van. Y nosotros nos quedamos acá, nosotros somos los que sufrimos las consecuencias. Y sufrir las consecuencias implica desde el incendio de las viviendas propias, incendio de radios, por ejemplo, que han salido en defensa de estos intereses, hasta directamente agresión física a personas. Entonces, eso es lo que les espera la gente, y esto, haciendo el trabajo que estás haciendo con lo que dijo Cristina, ¿no? Esto es lo que les espera a la gente, al común de la gente que habita en esos lugares y que tiene intención de decir, no, de nada, del otro mundo, porque no están pidiendo hacer una revolución mundial, nada, es simplemente ejercer un derecho, que es tener acceso a un espejo de agua, que es de todos. Y esto que contás vos de Río Negro, se replica en distintas provincias y en distintos lugares. Acá nosotros sacamos a los compañeros murgueros de Jujuy por la memoria, que viajan todos los años a acompañar la marcha por el apagón del Edesma, y les sucede exactamente lo mismo que vos decís. O sea, para conseguir un alojamiento les es muy complicado. Hay veces clubes que ofrecen el alojamiento gratuito, ¿eh? No es que le cobran ni nada. Después son intimidados, son sacados de la liga de fútbol, y los compañeros le dicen exactamente las mismas palabras que vos acabas de decir, se las han dicho a los compañeros que viajan de acá para allá para acompañar este recordatorio de la memoria, digo. Es increíble, ¿no? Como el poder... Esto es lo que se habla cuando se habla del poder real, ¿no? Los Edesma, los Lewis... Exactamente. Mirá, nosotros, después de lo que hicimos este año en Lago Escondido, que la verdad que fue algo verdaderamente importante, hace, como te decía, ya está la sexta marcha, con un año de interrupción por el tema de la pandemia, que no se pudo hacer, pero venimos yendo, y venimos yendo, y venimos yendo, y golpeando, y golpeando, y golpeando, siempre intentando visibilizar esto. Y tuvimos la suerte este año de que, bueno, por circunstancias, y por lo que sucedió con el compañero Rashid, y otras cosas que son de público conocimiento, tuvimos la suerte de poder, de alguna forma, romper el cerco mediático. Y romper ese cerco mediático... A mí me recuerda mucho las palabras de Jabran, ¿no? Ponerme una cámara en la cara es apuntarme. Bueno, romper ese cerco mediático generó esto, que se ponga en agenda nacional un tema de discusión, que es imprescindible y que es impostergable. Ahora, lo que vos estás diciendo, nosotros cuando volvimos del Agua Escondido, también fuimos a Jujuy, fuimos a ver la realidad de los compañeros que están detenidos por luchar, por ninguna otra razón. Y por si a algún... Hoy se le ocurre pensar a estos muchachos, ¿de dónde sacan los fondos? Para ir al Agua Escondido, a Jujuy. Nosotros somos todos pibes que... Pibes y no tan pibes que laburamos, que hacemos vaca, que nos juntamos, que nos pagamos el viaje como sea, no tenemos sponsor ni ayuda absolutamente de nadie para hacer esto. Pero de nadie. Y así de taxativo soy. Y vamos y paramos, como dije, en casas de compañeros que nos albergan, que nos dan una mano, no más que eso. Y en Jujuy vivimos una realidad, si no es similar, es peor que la que se vive en la Patagonia, con sucesos de una violencia que hacen creer que, a ver, y esta gente republicana y democrática, democrática, la verdad que no sé ni de lo que estamos hablando. La presión que se ejerce sobre los compañeros allá en Jujuy, que están entretenidos simplemente por presentar un país distinto, ¿no? Un país autosustentable, de gente que con su laburo pueda hacerse su casa, pueda tener el derecho a la educación, a la salud, de calidad, además. Que pueda tener un polio deportivo, que pueda tener un piletón donde sus hijos puedan pegarse un chacuzón, con el calor abrazador de la cuna. Bueno, nada. Gente que por pensar eso y por ejecutarlo está pagando esas consecuencias, bueno, se está viviendo realmente una situación verdaderamente dramática también allá. Y en muchos lugares del país que eso no se está replicando, lamentablemente. Así es, Sugito. Te agradecemos tu paso acá por Conjura Rebelde. En otro momento te invitaremos al piso, cuando tengas un poco más de tiempo seguramente estaremos charlando porque sabemos que estás a pleno con lanzamiento de movimiento, con reuniones, con esto, con lo otro, que no vamos a adelantar cuando usted lo necesite. Acá los micrófonos están abiertos para usted y toda su gente. Bueno, muchísimas gracias y un saludo para todos los oyentes. Gracias, abrazo. Gracias a todos.